Bueno Luis, en los festejos de Lucho me dijiste, responsabilidad da mucha subirme al auto campeón. ¿Y de qué manera? Sí, la verdad que responsabilidad muchísima, 100%. Pero bueno, las tres vueltitas esas de prueba, porque ni siquiera había dado una vuelta, me sirvieron para entender que el auto era muy bueno y que lo iba a pasar muy bien toda la noche. Lástima que unos toquecitos en la primera curva no me dejaron agarrar la punta de la carrera, pero nada, contento igual porque sé que no lo defraudé y que llevé el auto bastante bien, no hice ninguna macana, así que creo que bien, contento. ¿Te hubiera gustado la elección de Cajón hoy para buscar un poco más afuera? No, 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 estaba entre el 1 y el 2 y el que largaba de afuera no tenía chances, ya lo vimos. Si no, si el 1 y el 2 no se tocaban como nos tocamos con Agustín, no había chances de los otros Cajones. Bien, tanto trabajo en este año, ¿no? No, llegaron los resultados del campeonato para Lucho, imagino que eso te llena de orgullo hasta el día de hoy. Y te volviste a subir, ¿no? Eso imagino que también te deja con ganas ahora de cara al invernal. No, ganas sí, pero somos conscientes, ya nosotros nos habíamos planteado, el primer objetivo era salir campeón y el segundo objetivo es tratar de mantener el 1, así que esto me carga energías a mí y a todo el equipo para laburar de la misma manera que lo hicimos y si podemos mejorar junto a Lucho Boccacchi y a todos los chicos. Es un equipo impresionante, la verdad que no tengo palabras para agradecer todo lo que laburamos en el verano para cumplir los objetivos y bueno, vamos a laburar para el próximo. Y hoy trabajaron mucho también, de la serie a la semi, cambiaron bastante en el auto y bueno, los resultados se vienen. Sí, sí, yo les decía, no laburen, si voy yo arriba del auto, no, no, pero no, no, son competitivos al máximo todos los que están ahí en el equipo y no les gusta perder ni a la bolita, es más, estamos todos alunados por no haber ganado, pero bueno, las cosas se venían andando bien y nada, después bueno, son circunstancias de carrera, esos toquecitos y todas esas cosas, pero felicitar al pebe este que es impresionante como va, agarró un ritmo impresionante y no lo podía pasar ni Martín Saldamando que tiene mucha experiencia, ¿no? Luis, el equipo, los mecánicos, la familia, está siempre con frío, no importa, están. Sí, déjame, aprovecho a saludar a todos los que me vinieron a ver hoy, que son muchos, en especial a mi nietito que no me había visto correr nunca y siempre lo ve al tío, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todo el equipo, a mi familia, a todos los que han venido con este frío impresionante y me vieron correr, ¿no? De vuelta. Felicitaciones, Luis. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.